Ante la etapa invernal y las necesidades de la población, se tiene proyectado que incremente del 50 al 60% los servicios relacionados con atención de vías respiratorias para los próximos meses. Así lo informó Enrique Abascal Vélez, director de la Cruz Roja, Guanajuato. Obviamente se incrementan los servicios cada temporada de invierno y más complicada por la pandemia y por la influenza que por ahí anda también y más las variantes que vienen sobre el COVID. No sé decir hoy cuánto se nos ha incrementado porque el invierno acaba de empezar hace 20 días con mucho por ahí. No es cierto, bueno, no de menos. Entonces apenas viene lo fuerte, entonces obviamente se va a incrementar. Normalmente siempre se nos incrementa un 50 al 60% en cuestiones de vías respiratorias. Aún cuando la ciudadanía ya conoce las medidas sanitarias, hay quien no las sigue y puede propagar los virus de enfermedades respiratorias. Pese a esto, se contempla que no se desborde las peticiones de ayuda, precisó el director. Aunque la situación es más crítica, hoy la gente se cuida más que cuando hubiera pandemia. No hacíamos caso omiso de una gripa o cosas sencillas. Hoy ya no andamos más o menos cubiertos. Entonces yo espero que no sea muy grave la demanda de servicios. Al finalizar, Abascal Vélez aseguró que el personal de la Cruz Roja va preparado ante cualquier indicio de algún traslado de COVID después de tanto tiempo y jornadas de vacunación. Probablemente la gente no te diga, pero nosotros salimos preparados. Cuando pides un servicio te preguntan más o menos qué es lo que tiene el paciente. Y si hay una sospecha de vías respiratorias, por decirlo, las ambulancias que nosotros manejamos para COVID tienen toda la preparación necesaria. El personal que sale a atender servicios va completamente cubierto con caretas, con gorro, con guantes, con traje, con todo. Entonces, si eso no es, de todos modos nosotros vamos preparados en caso de una sospecha. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.